Al inicio de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se encontró que la carretera Cardel-Posarrica estaba detenida en su construcción por más de dos años. Un pequeño tramo de dos kilómetros y medio estaba detenido porque los habitantes de la comunidad de Paso Largo consideraban que estas obras iban a perjudicar sus cultivos y ponían en riesgo la seguridad de la población de Paso Largo. El presidente inició un diálogo con los habitantes, con los comuneros y ejidatarios de Paso Largo, en el cual se convino que el gobierno federal realizaría las obras de protección necesarias y el convenio fue que la comunidad permitiría la continuidad de la construcción de la carretera. La carretera ya fue construida, ya está en funcionamiento y la Comisión Nacional del Agua inició los trabajos de protección. Estos trabajos se llevan a cabo obras contra las inundaciones en beneficio de las comunidades de Paso Largo, en Martínez de la Torre, así como la reforma, constancia, la defensa y troncones en el municipio de Mizantla, Veracruz. Contempla estas obras de protección, el desasolve del río Bobos, trenes de la localidad de la Reforma y tren de la Bacinica y el arroyo colorado. La rehabilitación de espigones y bordos en la margen derecha del río Bobos, construcción de bordos también en el río Bobos, en su margen izquierda y derecha, sobre elevación de un bordo en Chapachapa y apertura de la barra de Nautla. Trabajos realizados por la Secretaría de Marina en coordinación con la Conagua. La inversión total es de 590.2 millones de pesos y se beneficiarán 5.346 habitantes. La siguiente, por favor. Los avances que se tienen de este año, de los contratos de este año, es el 28% físico y 27% financieros y los empleos generados, 165% y se concluirá en diciembre de 2023. La siguiente, por favor. Gracias por ver el video.